hola qué tal hoy estoy montando unos guerreros de la casta del fuego tau y en concreto voy a montar un grupo strike team de estos porque me interesa mucho los rifles de inducción también podría montar unos de estos unos breacher team pero para mí no no solo lo más guay que hay en cuanto a los tau básicamente porque a mí me interesa mucho que se equilibren y se equipar a unos marines espaciales en cuanto a su fuerza de armas haber sido encontrado la página exacta un momento vale aquí lo veis porque me interesa mucho este este tipo de arma aquí veis que podría usar la caribe de inducción que a mí no me interesa o el rifle de inducción porque es de fuego rápido y se equilibra muy bien contra un volter os explico rápidamente esto fuego rápido tiene 30 pulgadas de distancia no significa que si cualquier cosa está a 15 o menos le disparas dos veces sin embargo con éste cualquier cosa 18 dispararías dos veces en otras palabras a mí creo que no me compensa prefiero usar la potencia de los rifles de inducción antes que la caribe de inducción que esa mitad de distancia es un consejillo que le doy yo a todo el mundo que siquiera montar unos costados de estos no eso de combinar armas como hacen aquí no yo no lo veo yo a ver si se ve mejor así yo más bien lo que haría sería ponerle a todos y es lo que voy a hacer yo rifles de inducción ni carabinas ni nada de eso y bueno dicho esto según vaya montando todo pues os voy a ir enseñando cómo lo voy montando ahora me voy a poner a cortar todo con las tenacillas estas y nada nos vemos dentro de un ratillo dos horas más tarde como se ve ya les pegué las piernas a las bases todas los torsos y las mochilas un trabajo pues no muy difícil pero que te lleva su tiempo de hacer y a éste ya lo completé un poco más le puse también los dos brazos aunque se deben poner primero las cabezas pero bueno me moría de ganas de poner los brazos a ver cómo me despego yo ahora de éste no veo nada a ver cómo me despego yo ahora de este tío ya les he puesto los bracitos con sus armas y a estos dos les puse la cabeza incluso mi recomendación es poner siempre antes los brazos aunque te recomienden poner las cabezas porque según la posición de los brazos ahora colocarás las cabezas de una forma más o menos realista tengo éste lanzando la granada y le puse y pues la cara así o éste apuntando un poco más arriba entonces le elevó la cabeza esto se les giraré hacia la izquierda etcétera ya me entendéis no esos truquillos que bueno pues que uno dice cómo quiero que queden mis figuritas pues habrá que pensarlo bien esta parte ha sido un poco más fácil la verdad porque como pesa un poco los brazos pues no se me estaban cayendo todo el rato las piezas y todo eso no tengo mucho que deciros de esto no hay consejos y esto es fácil de hacer pues ya les puse las cabecitas a todos qué os parece algunos mejor que otros imagino este lanza la granada está muy guay yo creo que así en general han quedado bastante bien colocados así que ahora vamos por las sombreras y ahora que tienen sus sombreritas ya están listos para la guerra a ver si puedo enfocar un poquito mejor así algo eso es si vais a montar esto en grupo con amigos dejad de esta parte para el menos habilidoso porque es la más fácil la verdad lo de las sombreras o si lo vais a hacer con vuestros hijos pues que peguen ellos las sombreras así hacen algo también y ahora ya los tengo montaditos todos con sus complementos os enseño así a ver si se ven más o menos que éste lleva como un cinturón de cargadores y os enseño así un poco todo este lleva otro cinturón de cargadores lleva una pistola por este lado también cargadores a este bueno aquí me me llame flipado le he puesto incluso en la carabina aquí colgando adornos no que desde luego en el juego no se pueden usar estas cosas aquí he puesto también más cargadores al comandante y bueno comandante una polla este es un shashui el jefe del escuadrón pues ya veis lleva su cuchillito aquí un rifle de inducción porque como le tengo una pistola esto sí se puede hacer creo y más cargadores tal este para mí sería como el que tira las granadas no por eso le he puesto aquí un cinto con granadas y tiene ahí su granadita en la mano este más de lo mismo una pistola y este último aquí ya la colombia total chan 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 elegía le he puesto un arma de los bridge team pero bueno es decoración luego que no se puede usar pero bueno ahí queda guay